Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo instalación de Yoyo Fernández en Twitter. En esta ocasión para variar y para variar traigo un script escritorio Plasma, hecho por el equipo de KDE, no hace tanto tiempo porque tengo KDE Neon en mi equipo. Pero bueno, he querido darle otro tiento a Plasma, esta vez con Manjaro KDE, Manjaro Plasma 17.0.2 Como estáis viendo, un escritorio bastante cuidado, un plasma muy, muy, muy cuidado para los chicos de Manjaro en esta 17.0.2 Hegibara. Y bueno, se lo he visto a un compañero, concretamente al compañero Terteka, ahí en Telegram. Ha instalado Manjaro con KDE y me ha enamorado. Me ha enamorado el cómo viene, ¿no? El cómo viene personalizada porque yo, aunque soy un veterano en esto de Linux, pues me gusta ya que las distribuciones vengan ya preparadas. Ya no estoy yo para esos trotes de instalador en el servicio de Linux de cero, etc, etc, etc. Que venga todo preparadita, todo cocidita. Y yo ya le quitaré lo que tenga que quitarle y le pondré lo que tenga que ponerle. Así. Para esas, mejor dicho, para esas hemos quedado. Bueno, y después de bootear Manjaro 17.02 Plasma, nos aparece esta hermosa pantalla, esta hermosa configuración con esta pantalla de bienvenida, Manjaro Hello. Y en la cual tenemos accesos directos para léeme, foros, participa con nosotros, desarrollo, sala de chat, información, wiki, listas de correo y donar. En este caso lo que vamos a hacer es instalarla, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no he instalado Manjaro. Yo siempre he defendido que si... que Manjaro para mí solo existía Manjaro XFCE. Hoy me retracto. Hoy me retracto y también existe Manjaro KD Plasma, Manjaro Plasma y Manjaro Genome, que son las sabores oficiales, aparte de la... creo que de la Natistal o de la Arquitect, no sé si son exactamente sabores oficiales. Pero hoy... hoy, impulsado por las capturas que mi compañero y amigo Tarteka me ha mandado ahí por Telegram, me voy a retractar y voy a instalar Manjaro Plasma. ¿Por qué? Porque hay que darle una oportunidad. Así que sin más dilación vamos a instalarla y otra en otra ocasión pues le daré una review. En este vídeo solamente va a ser instalarla. Que ya de por sí va a ser bastante... un vídeo bastante completo con eso, ¿no? Aquí pulsamos el instalador o podemos darle aquí, abrir el instalador, pero bueno, ya le he pulsado ahí. Así que estamos en las mismas. Viene por defecto para un solo clic. Viene por defecto para un solo clic. Vemos que en una VirtualBox no se mueve muy bien. Está un poco ahí como... un poco para acá para allá. Pero bueno, la configuración como he dicho antes del mouse del ratón, del puntero de ratón viene un solo clic, que luego se puede cambiar desde las preferencias de Plasma, ¿no? Por defecto se me ha abierto calamares en idioma español. Bonito calamares, hay que decir la verdad. Calamares viene muy bonito. El tema que han escogido de Plasma es bastante bonito. Vamos a ver el siguiente. Europa, Madrid. Me ha reconocido perfectamente el siguiente. Spanish y variación español por defecto. Pulsamos la ñ, lo reconoce perfectamente el siguiente. Y aquí tenemos la opción de borrar disco o particionado manual. Siempre hago lo mismo, RAID, HOME y SWAP. No sé. Esta vez sí, para abreviar, ya que me... Ya que me he extendido mucho, escogemos la automática, borrar disco. Bueno, vamos a cajar la manual y le damos el siguiente y ya está. Porque no tengo... no tengo... ¿cómo se llama? Una tabla de particiones, ¿cierto? Entonces vamos a darle aquí nueva tabla de particiones. Vamos a ponerla en MBR, ya que estamos en VirtualBox. Y aceptamos. Y aquí tenemos 50,9 GB que le he dado a VirtualBox. Entonces, teniendo esto marcado, le decimos crear y empezamos todo el proceso nuevamente. Vamos a cogerle, por ejemplo, 25 GB para RAID. O 22. 22. Ya sabéis que yo siempre le dejo pico. Primaria, AS4. Punto de montaje, RAID, que es la barra inclinada solamente. Y aquí, en Banderas... Banderas... no sé qué marcarle. Aquí hay que marcarle algo, vamos a ver. Pues aquí ya me pilláis. Me pilláis. Creo que es Arranque, ¿no? O si lo dejo y lo marcas por defecto. Yo voy a marcar Arranca por si acaso y ya está. Aquí me pilláis, ¿eh? Me pilláis totalmente desprevenido. En todo caso, si no funciona, yo creo que debería funcionar. Y tampoco sé si dejando las opciones de la Banderas en Blanco funcionarían. No lo sé, ¿eh? Me pilláis en Blanco. Bueno, me queda 29 GB. Vamos a darle a crear. Y de esos 30 que me marca aquí, vamos a darle, por ejemplo, para la Home, 24 GB, ¿no? AS4, punto de montaje, Home. Aquí no hay que marcarle nada a Banderas porque este sería nuestro directorio personal. La damos a aceptar. Y el espacio disponible la vamos a asignar a la partición de intercambio en Swap. ¿Dónde estás? Por aquí yo no te veo. Linus Swap. Y ya está. Aquí en Banderas no le marcamos absolutamente nada tampoco. Me parece que no. Intercambio. Creo que hay que marcarle intercambio, ¿no? Este clamar es último, me tiene un poco descolocado. Yo voy a marcar intercambio en todo caso. Le doy a aceptar. Y ya tengo la Home, ya tengo la raíz, la raíz, la Home y la partición de intercambio. Aquí veis que el gestor de arranque se va a instalar en SDA, ¿correcto? Siguiente. Me ha pillado esto desprevenido, ¿eh? Al calamares. Hace mucho tiempo que no está la Manjaro. Nombre Yo-Yo. Nombre para ingresar Yo-Yo. Nombre de equipo Manjaro. Manjaro-vbox. Contraseña. Una contraseña bonita. Le damos por aquí también. Y conectarse sin pedir de contraseña, no. Usar la misma contraseña para cuenta de administrador. Eso puede ser muchas distribuciones como Ubuntu, como Linux Mint. Vienen así, ¿no? Que la... Bueno, vienen que solamente tienes la contraseña de usuario. Y si quieres entrar como administrador directamente, por ejemplo, en Ubuntu Mint. Tienes que poner a terminar sudo espacio guión i. O sudo espacio guión s, ¿no? Y entras ya directamente como root. Aquí o bien puedes dejarlo así. Y que solamente sea una contraseña. Luego puedes entrar como administrador con su espacio guión. Solamente su espacio guión. O con sudo eso, con sudo guión i. O puedes poner otra contraseña para... La cuenta de administrador y te da dos contraseñas distintas. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar entonces. Y tenemos cuenta de usuario. Y cuenta de administrador. Por supuesto, dos contraseñas distintas, ¿no? Y si no queréis... Marcáis situación donde pueden usar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Yo le voy a poner dos contraseñas diferentes para usuario y para la administrador root. Siguiente. Que tenemos aquí ya un resumen de todo lo que va a hacer. Siguiente. Y vamos a ver calamares que tal están. Esta noche estoy un poco regular. Regular porque he cenado fatal. Estoy dando el cable sin querer. He cenado fatal y me encuentro un poco regular. Regulero. Encima ya hemos pasado unos días un poco fresquitos y ya se han perdido, ¿no? Está volviendo la calor, la calor, la calor aquí andaluza de la muerte. Asfixiante para el miércoles, para el jueves, se prevén más de 40 grados. Ojo al dato. Ojo al dato. Ahí lo dejo. Más de 40 grados para el miércoles y el jueves. Aquí en Andalucía. Que Andalucía ya sabéis que está en el sur de España, ¿no? Pues eso. Entonces. Decía que muy bonito calamares. Hacía tiempo que no usaba calamares. El inicio. Ahora al inicio de Manjaro, en la live. Te salen unas opciones donde debes elegir el idioma. Español en nuestro caso. Debes elegir la configuración de teclado. El mapa de teclado español también en nuestro caso. La zona horaria si quieres, etcétera, ¿no? Eso no lo había antes. Eso se escogía desde el propio instalador. Y ahora han puesto unas opciones previas al instalador, ¿no? Unas opciones previas a botear la propia distribución, ¿no? Pues, bueno, no es tan poco complicado, ¿no? Ya os digo. Simplemente escogiendo el idioma español y escogiendo el mapa de teclado español. Y ya está. Lo demás lo podéis dejar como está. Y luego ya lo demás se configura aquí en calamares. Y ya está. Muy bonito calamares. Muy buen tema de escritorio. Que tiene el manjaro por defecto. Hay que recordar que es el sabor oficial de manjaro. Vamos a echar un poquito para acá. Vamos a ver si no sé si me deja mirar, ¿no? Mirad por aquí. Qué bonito todo, ¿no? IRC, tiene Conversation, Dolphin, Firefox, Encantata, Console, Octopi. Maravilloso y Preferencia del Sistema. A ver qué tema tiene. Que me está fascinando el tema plasma. Ya os digo yo. Según la prueba en VirtualBox, como me guste. Me guste. Como me gusta más que KDN. La quito KDN y pongo manjaro en su lugar. Oh, madre mía. Esto manjaro, configuración de hardware. Que esto es solo único en manjaro. Esto tiene aquí una cosa tremenda, ¿no? Pacates de idioma, que también es la propia configuración de manjaro, como estáis viendo aquí. La categoría manjaro. Hardware, teclado, configuración regional, cuentas de usuario, fecha y hora, núcleo y paquetes de idioma. Esto que no lo quiero mirar mucho porque sería para un video review, ¿no? Y este es solamente un video instalación. Aspecto. Vamos a entrar aquí. Le he dado dos clics, solamente uno. Entonces, vamos a ver... ¿Qué tiene por aquí? Breat. Se llama Breat. ¿De quién será? ¿De quién será este tema? No sé si el amigo Meceder, David Linares, trabaja para manjaro. No lo sé. Bueno, el tema plasma se llama Breat. Y vamos a ver el tema de borde de ventana, que es lo que a mí me interesa. Decoración de ventanas. No, 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 no. No, no, no. Se llama... Se llama... Brisa. ¿Qué se llama Brisa, no? En Brisa, pero en color clarito, como si fuera un arc. No ese Brisa feo con las ventanas en doble color, ¿no? Es decir, que no es un color uniforme, ¿no? Como estáis viendo aquí, borde de ventana y ventana completa está totalmente uniforme. No hay ese escalón de color. Pues esto es todo lo que a mí me ha realmente llamado la atención, me ha conquistado. Porque yo quiero eso. No quiero el típico tema Brisa o Brisa tan feo ese con el borde de ventana como azul, como morado. Y luego el otro, otro... Hace un corte de color ahí con el resto de la ventana. Realmente, pues eso a mí no me... No me... No me gusta. También para las GTK viene el tema Breat. Y ya está. En color verde. Viene muy bonita por defecto. Diría yo que para usarla sin tocarla, ¿no? Usarla sin tocarla. Es decir, instalar. Y el tema árbol gráfico quizás cambiare los iconos. Vamos a ver cómo están aquí los iconos. Cuanto más tocamos a Manjaro durante la instalación, más lenta. ¡Oh, es maravilloso! Maravilloso este tema Breat, ¿eh? Maravilloso. Y las carpetas auténticas, muy refinadas, ¿no? Madre mía, qué maravilla. Me está enamorando. Os digo también que últimamente me estoy yendo mucho al lado de Plasma. Genome, ¿tú qué dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me comentas? Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Esto es una auténtica virguería. ¿Y Dolphin? Bah. Gestor de archivos Dolphin comparado con Nautilus. Es el rey, el mandamás. Es el puto amo, con perdón. Madre mía, madre mía. Bueno. Voy a abrir Firefox y como Firefox se vea igual de bien que se ve lo demás, el borde de ventana. Definitivo. Quito KDE Neon en mi PC en grande. Real, no virtual. Quito KDE Neon, pongo Manjaro, Manjaro KDE. Vamos a ver la última prueba definitiva. La aplicación, una aplicación GTK como es en Firefox. Si se ve de bien como se ve el tema, como se ve en las aplicaciones. Si abre Firefox porque Firefox necesita comida, ¿no? Y ahora como está instalando, estamos en una virtual. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ay, qué maravilla, madre mía. Qué maravilla. Mirad, no hay diferencia. Aquí tenemos a Calamares, que es en QTQT5. El borde de ventana, fijaros. Y aquí tenemos el borde de ventana de Firefox, una aplicación GTK. Señores, me quito el sombrero si lo tuviera delante del equipo que se encargue, mejor dicho, del hardware de Manjaro. Un aplauso para vosotros. Me quito el sombrero de verdad. Y os doy la mano virtualmente. ¿Por qué? Porque os lo merecéis. Esto es una autentica maravilla, ¿no? Esto es una autentica maravilla. Decidido, me voy por Manjaro. Vosotros podríais decir... Podríais decir, bueno, ¿y por qué no? Y pones el tema gráfico en tu KDE Neon con plasma 5-10-3. Lo pones igual que está Manjaro. Que poco te cuesta. Y yo os respondería... Ohu. Ohu. Y luego diría... Ohu. Madre mía. Fijaros que en KDE Neon, siguiendo el estupendo video tutorial del amigo Ernesto Acosta, el app developer, de cómo personaliza su plasma 5, he seguido ese video y he puesto KDE Neon más o menos a mi gusto. Borde de ventanas que se pueden configurar por separado en cada aplicación, no como un genome. Y se pueden hacer autenticas y virgarías personalizando plasma. Pues aún así no consigo que KDE Neon me enganche, sobre todo por las aplicaciones GTK. Porque yo aunque use plasma, aunque instale plasma, luego uso mucho aplicaciones GTK. Mucho, 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 mucho. O prácticamente todas estuando Dolphin. Así que necesito que se vea bien. Y Manjaro lo tiene de fábrica. No hay que hacer nada para mi gusto. Con este simple tema que trae por defecto... Pues mira, Manjaro me conoce. Me llama Listo. ¿Cómo lo sabe que soy Listo? Bueno, antes de salir... Bueno, sí, vamos a darle a reiniciar ahora y a salir para que reinicie. Y ya vemos rápidamente, porque esto no quiero que tampoco sea una review. Simplemente era ver cómo se instalaba. Aquí veis... Aquí veis lo que decía antes, ¿no? Ha vuelto a iniciar. Ha vuelto a iniciar la... ¿Cómo se llama? La ISO para volver a instalar. Y eso es lo que yo no quiero. Pero aquí... Veis lo que... Dije antes. Esta pantalla sale al inicio. Simplemente aquí en KeyTableUS. Le tienes que poner el español. Donde pone S. ¿Qué me pasó? S. Y donde pone LANG1. LANG1. Inglés. De USA. Le damos a Enter. Y lo ponemos en español. Y ya está. Escogemos el... Es que sería el de España en mi caso. Pero ahora me quiere reiniciar nuevamente. Nuevamente la distro y no sé dónde está. No sé dónde. No hay ninguna opción para que inicie desde un sistema ya instalado. ¿No? Bueno, una vez que hayáis cambiado el teclado y el lenguaje. Tenéis que darle aquí. Donde pone Bot. Boot Manjaro X86-64. En mi caso, que es 64 bits KDE. Pero no veo opción de decir... No veo opción de marcar que me inicie un equipo ya instalado. Le doy a reiniciar nuevamente. Porque si no me va a iniciar otra vez la Live. Y otra vez estamos a las mismas. Así que nada más. Aquí lo vamos a dejar. Y ya sabéis. Si buscáis y sois plasmeros. Yo cada día me estoy plasmeando más. Plasmeando. Cada día me estoy aficionando más a plasma, por así decirlo. Aunque yo ya he usado plasma hace muchísimo tiempo. Ya empecé con KDE3. Y he tenido muchas distros con plasma. Estuve mucho tiempo en Kaos. Y en fin. Pero bueno. Esa es otra historia que ya es conocida. En que nada más. Si buscáis una distro con plasma que esté bien personalizada al máximo. Al máximo. Manjaro es una opción muy potente. Como estáis viendo. Muy válida. Luego tenéis a Kaos también. Tenéis a OpenSUSE también. Y por ahí estaría la cosa. Manjaro, Kaos, OpenSUSE, etc. Si te gusta Pac-Man, tienes Manjaro, tienes Kaos. Hablando de plasma. Si te gusta el gestor de paquetes Pac-Man. O si te gusta otro gestor de paquetes como ZIPER. Tienes a OpenSUSE. Y bueno. Y KDE Neon si te gusta APT. Y qué más hay por ahí. Plasma Chakra también. Con Pac-Man. Pero bueno. Eso ya es la elección de cada uno. Habéis visto cómo se instala Manjaro o Plasma. Y luego haré una review por separado de lo que trae más o menos instalado de fábrica. Nada más. Nos estaríamos viendo. Sería esta otra. Chao, chao.